Bienvenidos a Megachock TV, eterno problema en casa, hola ya a los vecinos en un cuarto o quinto piso como poder limpiar un ventanal por fuera de la casa, cuando vivimos en un quinto piso, bueno Megachock TV trae la solución es un limpiadero magnético que funciona a través de dos imanes y dos viejos, muy fácil de manejar hacemos una solución de agua jabón, se empapan las dos espumas y por fuera, por dentro de su casa usted saca la mano, conecta al que va por fuera de la calle que es la cara que nunca podemos limpiar y conecta al que va por dentro de su casa o apartamento, el que va por fuera de la calle trae este cordón esto lo amarra su ventana por seguridad, porque usted está en un quinto piso y se le llega a caer puede ser peligroso por dentro de su casa usted desplaza el limpia vidrios hasta el final de la ventana él viene con unas flechas que le indica como lo puede usted funcionar la espuma es la que enjabona y el caucho es el que seca vuelve y lo lleva al final de la ventana, dele la vuelta al limpia vidrio y dice cuenta que él mismo se encarga de enjabonar, secar y brillar las dos caras del cristal miren lo fácil, las dos caras del cristal vamos a volverlo a repetir hace una solución de agua jabón por dentro de su casa usted saca la mano, conecta al que va por fuera de la calle y conecta al que va por dentro de su casa o apartamento recuerde que el que va por fuera lleva este cordón, esto lo amarra su ventana por seguridad no importa en el piso que usted viva, tampoco importa de que grande sea la ventana la ventana puede tener 3, 2, 4 metros lo importante es que usted está por dentro de su casa imposible es hacerlo por fuera lleve el limpia vidrio en dirección que indica la flecha recuerde ya que la espuma es la que enjabona y el caucho es el que seca lo lleva al final de la ventana, le da la vuelta al limpia vidrio y de ese cuenta que el mismo se encarga de enjabonar, secar y brillar las dos caras del cristal usted puede saludar allá a su vecino al otro lado de la ventana, cierto vamos a ahorrar dinero, es una oferta que tiene Megachock TV también nos sirve para limpiar los espejos con una sola cara o el comedor y nos vamos a evitar de utilizar el papel periódico como he visto cuando limpiamos los espejos o cuando limpiamos el vidrio del comedor entonces muy fácil de utilizar, este es nuestro libro, nuestro limpia vidrio magnético que lo trae el día de hoy, Megachock TV para que aproveche esta oferta espectacular muchas gracias